Música Quería preguntarte, ¿cuáles fueron tus primeras sensaciones al llegar aquí por primera vez? Los primeros días fueron distintos, raros, sobre todo nerviosismo, porque te encuentras en un sitio nuevo, con muchísima gente, como el primer día de colegio. No conoces a nadie y es afrontar qué me depara, qué es lo que va a ser de mí, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que no voy a hacer. La verdad que fueron especiales, porque estaba el gusanillo ese por dentro de... ¡Uy! ¿Qué es lo que me va a deparar aquí? Pero con mucha alegría, además. Con la trayectoria en el tiempo ya, con mucha alegría, que lo volvería a repetir ese primer día. Tú personalmente, al llegar aquí, ¿cómo fue eso de afrontar todo lo que tener que ir haciendo trabajos en grupo, prácticas y demás? Pues lo primero, con alegría y con ilusión, porque nos hicimos un grupo de trabajo, lo que fue esa promoción, un grupo de amigos bastante bueno y cualquier planteamiento lo hacíamos con ilusión. ¿Y tienes el recuerdo de alguna clase o alguna asignatura que te hiciese pensar definitivamente esto es lo mío o que te hiciese cambiar de opinión o algo por el estilo? Hubo uno o no, hubo bastantes. Sobre todo cuando planteábamos actividades para los niños, aparte de la fase de práctica, la cual ahí te das cuenta, si te gusta o no te gusta, encantados todos. Era cuando aquí en el CEU planteábamos jornadas de puertas abiertas o hacíamos exposiciones, trabajos o mostrar al resto de compañeros lo que hacíamos, ahí te dabas cuenta de que te gustaba estar en ese sitio y sobre todo te gustaba transmitir conocimientos, transmitir ideas y disfrutar, sobre todo disfrutar en ese tipo de actividades. De los tres años que pasé aquí, no te miento si te digo que recuerdo todas las actividades de ese tipo que hacíamos, con mucho brillo. ¿Tú por qué dirías que tu paso por CEU Andalucía ha sido importante para tu desarrollo profesional? Principalmente por los valores, por los valores, porque aquí se ratificaron una serie de valores que a día de hoy sigo manteniendo, sobre todo compañerismo, trabajo en equipo, amistad, solidaridad, todas esas cosas. Disfruta, disfruta, aprende, investiga, lee y nunca vas en los brazos, porque la recompensa merece la pena. Por muchos días que digas tú no puedo, es un pasito que vas a dar para atrás pero para coger un impulso grande. Y la satisfacción que te da el tener tu puesto de trabajo, el tener tu clase, tus alumnos, tu aula, eso no sabría cómo explicártelo. Tengo eso gracias también a cómo otra vez es aquí. La cantidad de proyectos que se nos venía a la cabeza, se nos ocurre cualquier cosa, es una locura, sí, pero se consigue. Porque le das tantas vueltas que al final, aunque creas que tus alumnos no lo van a conseguir, en mayor medida o en menor medida lo van a hacer. Es algo que por lo menos yo en mis clases procuro mantener día a día y aparte ya con los alumnos, con el resto de compañeros. Si tienes un grupo de trabajo alrededor que piensa igual como tú y que tiene esos mismos valores, problemas no vas a tener. Y eso es lo que gracias a Dios tengo a día de hoy. Bueno, ¿y qué es lo que te hace más feliz de tu trabajo? La cara de los alumnos cuando aprenden o reciben algo que no se esperan, algo nuevo, esas caras de asombro, esas caras de alegría, esas caras de felicidad y el cómo te lo agradecen después. Los 3.000 millones de formas que tiene yo de agradecértelo. Eso es lo que hace que me sienta feliz de mi trabajo y sobre todo que me levante todos los días pensando en qué me voy a deparar hoy en día. Qué actitud de mis alumnos voy a tener que en vez de darme las gracias como indirectamente me lo transmiten ellos. Eso es perfecto, es maravilloso.